Protectores de los animales que integran el grupo Tlacuaychino descartaron movilizarse y presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General en contra de la persona que maltrató a la perrita conocida como coqueta, así como para crear una real cultura de cuidado y protección en favor y protección de todas las mascotas habidas y por haber. A la vez exigen un castigo ejemplar en contra de quien arrastró con su camioneta a la indefensa coqueta, quien vivía en condiciones más que inhumanas allá por el rumbo de la Sauceda. En este caso, no tanto del municipio, pero sí necesitamos exigirle a la Fiscalía. Entonces, con mucho esa parte de educar no tendríamos que estar rescatando a nadie, tendríamos que estar como haciendo más pláticas, más talleres, educando y castigando a quien lo ha hecho. La gente es repetitivo y lo hemos dicho, nosotros vamos y retiramos de una casa un animal maltratado, pero no hay una multa, no hay una sanción, no se sigue el protocolo, no se multa nada y al día siguiente, una semana, 15 días o mes, esa familia ya tiene otro perro en las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque nadie les hace nada. Nosotros peleamos y queremos que se castigue, que se multe, que se le dé seguimiento y no nada más recoger un animalito que al final del día nosotros somos los que lo atendemos para que esta gente vuelva y tenga otro. Sí, yo creo que es nada más estar hablando a lo tonto y decir que existe un reglamento porque es un reglamento que no se aplica. O sea, es una pérdida de tiempo decir aplico el reglamento o en este caso el CECA y lo digo con todas sus letras, perdón, aplica el reglamento a su conveniencia. Digo, yo he tenido problemas fuertes, no, hace unos tres, cuatro meses tuve que entrar al CECA a atacar a la fuerza a un perro porque no me lo querían entregar por 20 mil cosas que no tienes idea, eran absurdas todas las que me ponían porque todas, pago una multa, la pago. Es que mordió a alguien, no es cierto, pero tráeme a la persona y lo atendemos en el hospital. Que me digas, fueron demasiadas cosas y demasiados pretextos, me desesperé, agarré, me metí y lo saqué. Entonces, se aplica el reglamento a conveniencia nada más.